Te pienso de moda, luego me dan ganas de probar Quitando una duda, a que sabes en la intimidad Regálame una noche nada más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas, aunque se esconden mis alabas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Ven y dame un poco, un poco, me tiende como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Ven y dame un poco, un poco, me tiende como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Yo soy tu fanático en busca de un boleto, para un concierto con tu cuerpo Tienes un circuito cerrado, ven concédeme el momento Para que veas que represento, quiero acceso y pide por tus cadenas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo que la cubra Como más te lo expreso Ven y dame un poco, un poco, me tiende como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Ven y dame un poco, un poco, me tiende como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Pa' que la luna llena, con la cama vacía Más que buena, tu etapa es una partida Si te da curiosidad, cumplí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decías Comprueba mi verás, como terminas Tú eres lo que me imaginas P раск veggies Tu me imaginas Si te da curiosidad, con la组ritura Son Son